Estamos preparándonos para hacer por segundo año, vamos a hacer el viaje a Luján en bicicleta, que es una distancia de 345 kilómetros, en su gran mayoría por tierra. Los últimos 60 kilómetros nomás se hacen en asfalto. Y vamos todos por caminos vecinales, de acá salimos el 28, jueves 28 salimos bien temprano a las 5 de la mañana. Vamos a pasar por Croto, Tapalqué y hacemos la primera noche en Alvear. Después el segundo día salimos de Alvear, pasamos por Saladillo y hacemos noche en Roquepere. El primer tramo son 115 kilómetros, el segundo 110 kilómetros. Después el tercer día hacemos Roquepere-Navarro, que son más o menos 60 kilómetros. Esos últimos son bastante en arena, igual que los 110 anteriores, por eso que son bastante complicados esos días. Y el último día son Navarro-Luján, que son 60 kilómetros por asfalto. Yo voy a estar en conjunto con otras 4 personas en el grupo de apoyo, van a ser 3 vehículos que vamos a participar. Y lo estuvimos haciendo en la parte preparatoria desde hace 7 meses. Estuvimos probando todas las alternativas de lo que es hidratación, darle el alimento a los atletas, de que ellos se puedan encontrar bien, porque el viaje va a ser duro, como decía Felipe, va a ser duro. Nos vamos a encontrar con la parte climática que no es impredecible. Así que apelamos a que las condiciones climáticas nos permitan transitar de la mejor manera y la parte de arena que ojalá llueve a los días anteriores para que no sea tan complicada. Con lo que respecta a la parte logística, está todo armado. Felipe con su grupo y los profes, Cristian que es el profesor Martín Rohrheiser, Paula Rojas que está en la parte administrativa, lo han delineado de la mejor manera y los participantes cuentan con seguro, cuentan con toda la logística. Se ha hecho un trabajo muy serio. El grupo está unido, está seguro de que va a lograr este objetivo. Y bueno, a partir del jueves 28 serán 4 días para finalmente el domingo 1 de diciembre llegar a la Basílica de Luján. Bueno, ya queda muy poquito, ¿se incrementan las ganas de llegar ese día? Sí, hoy casualmente José dio otra nota y bueno, cuando se escuchan estas palabras de que ya nos falta poco, si bien yo el segundo viaje que hago, la ansiedad del grupo hace que todo sea cada vez más lindo, cada vez más, te crea más adrenalina y a nosotros el año pasado nos pasó que a las 5 de la mañana salíamos y nos agarró una tormenta eléctrica y sin embargo decidimos salir y fue toda una aventura. Y bueno, los chicos que se agregaron en esta etapa este año están todos expectantes, igual que nosotros, nosotros también queremos acompañarlo, queremos incentivarlo, porque son lindas cosas que se viven bien si se hace todo en grupo. Y se lleva unas ganas ese día, no dormís, esa noche no dormís y al otro día cuando llegás querés seguir y bueno, se crea mucha adrenalina, sí.